Muchas gracias, señor presidente. Nos debilitan la atención primaria con una reducción de un 16% de la media de los distintos presupuestos. Nos votan en contra de una PNL que contempla reforzar la atención primaria. Y esto viene a cuento porque las consecuencias de todo ello son más visitas, urgencias y más hospitalizaciones. Y ahora comentamos la hospitalización domiciliaria. Los conceptos básicos son que en la atención, en sanidad, la atención domiciliaria siempre debe ser integral y continuada. Por lo tanto, debe ser coordinada. Y esta atención se puede prestar desde el hospital o desde la atención primaria. ¿Cuándo se presta desde el hospital? Pues cuando la complejidad de la situación del paciente lo requiere y la atención primaria no puede asumirlo. Lógicamente, las dos estructuras deben de ir de la mano para que la atención sea de calidad. Como dice en su PNL, desde que se iniciara esta modalidad de atención domiciliaria, allá por los ochenta, pues ha habido una gran variabilidad en todos los aspectos. En mi comunidad fue Eulén la que ofertó este servicio con una gratuidad de los seis primeros meses que, afortunadamente, no se llevó a cabo. Ha habido gran diferencia entre unas comunidades y otras, incluso entre unas provincias y otras. Hace poco más de un año, un consejero de Sanidad, el consejero del Partido Popular de Madrid, pues ofertó la atención hospitalaria en domicilio a todo Madrid con un discurso poco organizado, que no conocemos si ustedes tendrán alguna valoración de los resultados desde entonces. Nos llama la atención que en esta PNL no recoja las conclusiones de estudio sobre resultados ni del coste de este dispositivo asistencial. Solo se comenta la reducción del coste hospitalario entre un cuarenta y un sesenta por ciento. No refiere los beneficios de este proceso, que indudablemente los tiene, como evitación de las infecciones nosocomiales, disminución de la desorientación en personas mayores. Tampoco se contemplan estudios sobre motivos de ingreso, que en ocasiones ya sabemos que hay ingresos para estudios o para realizar pruebas complementarias, dada la lista de espera consecuencia de los recortes que hemos tenido, ni cuáles son las patologías que más utilizan este servicio. Da la impresión de tener el objetivo nada más que de reducir la utilización de camas solo por la escasez de esta. Y la frase que ustedes recogen en la PNL, la implicación cada vez más elevada de los familiares, muestra un desconocimiento de la situación actual. Las familias monoparentales y monomarentales han aumentado en los últimos años, los tres últimos años, más de un veinte por ciento. Cada vez son más predominantes. Y a esto podemos añadir que la hospitalización a domicilio precisa de cuidadoras principales y que estamos, una vez más, echando la carga sobre la mujer. No nos parece serio que esta PNL sea la alternativa al tratamiento de los problemas de la cronicidad, como concluyen ustedes. Nuestro voto será afirmativo en el caso de que acepten las enmiendas del Partido Socialista. Muchas gracias. Muchas gracias.